Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. El punto estratégico en el que se encuentra Urrao permite que lleguen y pasen por el territorio aves migratorias, se mueven desde sus hábitats acostumbradas para aprovechar la abundancia de alimentos, según la estación del año, y evitar las épocas o lugares en que dicho alimento y otros recursos escasea. Urrao se encuentra en un punto totalmente estratégico entre la cordillera occidental, ya que cuenta con parte del Chocobio Geográfico y también contamos con una parte del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, que comparte con Frontino. La verdad es que Urrao también tiene conexiones entre el Caribe Pacífico y Sur de Colombia. Estas especies en pantalla son algunas de las que migran en las fechas mencionadas anteriormente, pero podría decirse que Urrao es un lugar que cuenta no solo con el avistamiento de aves que migran, sino que también hay especies endémicas que enriquecen la fauna de la región. Más que todo pasa para las fechas donde, digamos que en Norteamérica empieza el invierno, es donde comienzan a migrar hacia el sur, más que todo para las fechas de octubre, septiembre y octubre, que comienzan a migrar de norte a sur. Y ya como lo vimos hace varios días, hace varias semanas volvieron a migrar del sur a norte en esa época de marzo. Exactamente pues lo que representa para los pajareros es una gran oportunidad de avistamiento de aves. Conocer el tesoro que se posee para apreciarlo y conservarlo. Como esta riqueza hay muchas más en el territorio urraeño que aportan vida. El objetivo de esta información es generar conciencia, un apto que contamina puede dañar desde una planta a estas especies animales como estas. Todo ser en el medio ambiente cumple un rol de gran importancia, por lo que su espacio debe ser respetado y preservado. Claro, por supuesto. Urrao tiene, en estos momentos tenemos un listado de 300 aves que se pueden observar acá en Urrao, pueden saber más. Tenemos lo que es el colibrí del sol o coliogenaurina. Tenemos lo que es el tororoide urrao, gralalia urraoensi. Tenemos lo que es la diglosia gloriosísima y el tapáculos paramunos que son los eaves más, son endémicas de la región. Aparte de eso también encontramos un ave que nada más se ha visto poco en toda Colombia, que algunos padreros le dicen el santo grial, que se llama Trepatronco Cariblanco de Pico de Guadaña o Trimotexeres Pucheriani. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.